¡Expresiones Perú! Ellos son del Cercado. Vamos a visitar la siguiente lanza con el Frente de Arte Folclórico ¡Expresiones Perú! Centro de Arte Folclórico, Expresiones Perú. Ubicación geográfica y área de difusión Departamento Cusco Provincia Canchis Distrito Pitumarca Danza de Carácter Cervonial Religiosa Danza ejecutada en las comunidades alto-antiendas del Distrito de Pitumarca de la Provincia de Canchis, Departamento del Cusco. Esta danza se ejecuta en los dominios del Cerro Machu-Pitumarca Ámbulo local de las comunidades colindantes al pueblo de Pitumarca Señoras y señores, damas y caballeros con ustedes el Centro de Arte Folclórico ¡Expresiones Perú! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Adelante muchachos! La lanza de concurso se llama Carpachín Muy bien, Cockroachín ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!